Como lo merecen los familiares de las víctimas, eso es, básicamente. Y tengo confianza porque la jefa de gobierno es una mujer sensible, Claudia Sheinbaum, y está haciendo su trabajo. Bueno, desde luego nunca faltan los politiqueros que quieren sacar raja con el dolor humano. Bueno, ya no estoy para dar consejos, pero si me lo pidieran, les diría que no hagan eso, que no les ayuda. Porque además de ser inhumano, de mal gusto, es muy ramplón, muy politiquero, que es también querer sacar ventaja del dolor humano. Eso no se debe de hacer, es un asunto moral, pero tampoco les ayuda, porque la gente está muy consciente, incluso. Estoy seguro que eso no le gusta ni siquiera a los familiares de las víctimas. Pero bueno, los conservadores no son sensibles ni son inteligentes.